Es donante voluntario y habitual, justamente sabe perfectamente cuándo puede venir y cuándo no, que si está enfermo no va a venir en ese momento y si va a esperar a ponerse sano para poder venir. ¿Qué es lo que está haciendo con el brazo, con el puño derecho? Está aumentando el bombeo para que la sangre arterial llegue mejor y por lo tanto la venosa que está bloqueada por el manguito pueda salir con más rapidez para que las plaquetas no tengan ninguna modificación y se puedan procesar también. ¿Y cómo se ve? ¿Se trata de que esté lo más cómodo posible? Por supuesto los sillones son reclinables, como ven está cómodo y sonriente y pueden hablar con él que va a ser más. Diego, bueno, ¿sos delante voluntario? Sí. ¿Cada cuánto venís? Y todos los años trato de venir una vez al año, por ahí dos, pero sí, hace tres años, cuatro, que estoy viniendo. ¿Por qué decidiste empezar a venir? Me gusta ayudar, sé que gente lo necesita y bueno, hago lo mismo que me gustaría que me vayan a mí. Pero así como decís, ¿no lleva tanto tiempo? ¿No es un esfuerzo? No, son 30 minutos nada más y paciencia. ¿Y cuando salís de acá, qué sentís? Nada, haber ayudado nada más. Que alguien dejase una parte tuya y alguien lo va a utilizar. ¿Y sos de recomendarle a la gente que haga este tipo de cosas? En mi entorno, por ahí la gente que me rodea por ahí lo sabe, pero podría ser un poquito más de divulgarlo, sí. Falta gente que se anime, hay gente que por ahí tiene miedo, piensa que es algo mucho más complicado. Y no lo tienen a diario, pero estaría bueno que gente se involucre, porque si falta es porque no hay. Entonces estaría bueno que la gente se acerque. Justamente enero y febrero son meses que para nosotros, como para todo el mundo cuando uno charla, sucede lo mismo. Mucha gente que se va de Bahía y más accidentes. Entonces es donde los que están, por favor se les pide que vengan más. Así también como antes de los feriados largos, con dos días de anticipación más o menos, como para tener tiempo de procesar y analizar la sangre. ¿El horario acá? El horario es de lunes a viernes, muy importante, gracias, de 8 a 11 y media. Y si bien, bueno, es lejos y es una molestia, entre comillas, venir hasta acá, pero realmente como dijo recién Diego, no es tanto el tiempo que se tarda y realmente uno lo hace siempre en función de cuál es la ganancia, ¿no? Siempre es una evaluación y realmente es muy necesario. Y cada día hoy llegó un primer voluntario y justo me estaban avisando que había una chica con un embarazo ectópico. Así que, y cuando por ahí la gente sabe, o sea, no es que esa sangre va a ir, ¿no? Pero las necesidades son permanentes y hay infinidad de situaciones con requerimiento grande de sangre. Así que siempre va a ser útil.